hola hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien de igual manera les deseo un feliz año nuevo esperando y se le hayan pasado muy bien y en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial de cómo nosotros podemos armar en nuestro propio cable para internet nuestro propio cable ethernet o denominado rj45 y vamos a proceder a realizar lo que es las configuraciones les enseñaré la configuración detalladamente paso a paso y cómo se deben de seguir estas configuraciones entonces lo que necesitamos primordialmente es una pinza de conchar para cable rj45 o conector rj45 posteriormente necesitamos lo que es lo que son estos conectores conectores rj45 y lo que es el cable éterna ahí sí ya depende de la medida que ustedes quieran tener en cuenta o quieran utilizar ya depende mucho de la distancia que ocupen de su cable o lo que es este cuánto metros ocupan pero bien vamos a proceder a desenvolver el cable es el cable tiene una distancia de dos metros aproximadamente y empezamos por pelar lo que es esta este extremo acá como ven tenemos esta navajita por lo cual vamos a colocar de esta forma hacemos muy poca presión y vamos girando lo que es el cable con muy poca presión y giramos lo que es el cable para que de esta forma nosotros podamos ir abriendo el cable posteriormente solo jalamos hacemos este lo que es lo que sería jalar lo que es el cable para que este mismo salga para que el extremo como pueden ver este extremo quede pelado de la mejor manera y procedemos con esta otra punta por lo que de igual manera vamos a empezar a hacer un poco de presión y vamos girando lo que es nuestro cable no hay ya lo hayamos girado vamos a ir haciendo esta parte de de ir verificando que el cable ya vaya abriendo y si de la primera manera no sale acá vamos a ir jalando poco a poco y ya vemos que hemos roto lo que son estos plásticos hemos penetrado estas capas y posteriormente vamos a realizar lo que es lo que es la configuración bien algunos cables vienen con este protector viene con un protectorcito lo que vamos a hacer es cortar cortar este protector vamos a sacar todos los cables todos los pares de cables no dejando ninguno para que no nos cause ningún problema y volvamos a iniciar de nuevo el proceso y vamos a cortar esta parte plástica que nada más nos viene a estorbar una vez cortado lo que es de un extremo procedemos al otro extremo vamos agrupando lo que son los cables o sacando lo que son los grupos de cables y vamos a cortar lo que es este cablecito este perdón este esta pieza de plástico bien ya que se encuentra corto vamos a les voy a mostrar la configuración que deben ustedes realizar el primer cable que vamos a configurar va a ser blanco naranja va a ir de izquierda a derecha de izquierda a derecha blanco naranja naranja posteriormente vamos a poner blanco verde blanco naranja naranja blanco verde y ahí nos vamos con azul blanco azul como pueden observar acá tenemos lo que es el azul le damos vuelta hasta encontrar una posición correcta azul posiblemente blanco azul verde marrón y verde blanco marrón y marrón perdón entonces rectificamos blanco naranja naranja azul blanco azul blanco azul verde blanco azul verde blanco marrón y marrón ya una vez tengamos lo que es esto juntamos estos cables y rectificamos nuestra configuración por última vez para posteriormente hacer el corte y bien blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul azul blanco azul verde blanco marrón y marrón entonces lo que vamos a hacer es agrupar acá todo esto bien y realizamos lo que es el corte el corte debe de ir de una manera que sea pareja una manera pareja ahí ya tenemos el corte agarramos todos los hilos y realizamos el corte de una manera uniforme posteriormente como vamos a encajar estos este conector lo único que vamos a hacer es meter el conector así tenemos agarrado acá sin dejar de presionar metemos lo que es el conector esta parte que tiene como un ganchito un segurito va a ir por debajo y realizamos lo que es la inserción de estos de estos hilos y posteriormente únicamente vamos a hacer presión realizamos lo que es la presión y este cable ya está listo para poncharse y ahí vemos que está blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón lo único que nos queda por realizar es ver que todos nuestros cables estos que se ven acá estos que se aprecian estos que se logran apreciar estén se logre ver acá arriba que estén chocando acá arriba para que hagan un buen contacto al momento de ponchar y esto estas navajitas hagan contacto con lo que son los cables una vez ya visualicemos que estos cables están bien lo que nos va a quedar hacer es ponchar la parte dentada va a ir con esta parte así que vamos a revisar bien para que esto quede de esta mejor manera y lo que es esta parte como de presión esta parte que va a ser presión para sellar lo que es el conector tiene que chocar con esta parte miren con esta parte que se ve acá con este borde entonces vamos a proceder a meter acá lo que es el conector hacemos presión eso presionamos y después vamos a hacer presión acá agarramos lo que es nuestra pinza podemos escuchar que haya algún sonido o a veces no lo existe pero hacemos la mayor fuerza que podamos y de esta manera vemos que nuestro cable está bien ponchado y vamos a proceder con la siguiente punta de igual manera con la misma configuración blanco naranja naranja acá vamos con el blanco verde blanco verde azul azul blanco azul verde aquí lo que es blanco marrón y marrón acá vemos que tenemos al blanco marrón y al marrón entonces lo que vamos a configurar de nuevo es a retomar la configuración blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón una vez teniendo lo que es esta configuración lo que vamos a hacer es acomodar lo que son estos cables para luego realizar lo que es el corte y como vemos está blanco naranja naranja blanco naranja naranja acá está naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón ajustamos bien lo que son los cables o los hilos y posteriormente vamos a realizar lo que es el corte en este corte va a ser muy muy este va a ser muy poco lo que vamos a cortar ya que el cable está bastante corto así que va a ser poco lo que vamos a cortar ajustamos y posteriormente teniendo todos los hilos cortamos y ahí vemos que ya nos queda el blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón posteriormente lo que vamos a hacer de nuevo que esta parte quede hacia abajo e introducimos lo que son los cables o los hilos y de nuevo hacemos presión y como vemos nos quedó blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde y acá vemos que el marrón queda un poquito de este lado por lo que vamos a cambiar ahí deben de fijarse muy bien ya que en ocasiones brinca lo que es el cable y si no pues ahí tendríamos una mala configuración ahí como vemos blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón acá de nuevo ajustamos lo que es el cable para que esto quede de la mejor manera y procedemos a introducir en lo que es nuestra nuestro conector RJ45 y empezamos a introducir y hacemos presión para que los cables suban para que los cables lleguen a subir a lo que es la parte de este a esta parte lleguen a tocar lo que son los hilos de igual manera hacemos un repaso blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón ya que tenemos esto hacemos presión lo más que podamos y acá vemos que han llegado lo que son los conectores todos tocan ahí si ven estos conectorcitos todos tocan y ahora lo que vamos a hacer es realizar lo que es ponchar el cable de igual manera vemos que la parte dentada va a quedar queda de este lado entonces vamos a introducir de este lado lo que es esto para que esta parte dentada quede de este lado y al hacer presión pues se ponche lo que es el cable ahí como pueden escuchar hubo como un tipo de click o un tipo de donde rompió lo que es el plástico y ahí pues vemos que es correcto y ya hemos concluido con lo que es la configuración de nuestro cable de igual manera les voy a dejar una foto para la configuración y de esta manera vemos que nuestro nuestro conector nuestro cable Ethernet fue ponchado con los conectores RJ45 y de igual manera existen un tipo de aparatos en el cual o de testers en el cual nosotros podemos conectar este estos cables antes de antes de hacer antes de ponchar y nos dirá si está correctamente pero con la práctica solo checando bien la configuración y notando estas partes o teniendo en cuenta estas partes de que tanto la configuración esté adecuada que los cables las puntas las puntas de los cables se vean acá arriba y más que nada teniendo un poco de paciencia esto se logra correctamente también recordarles que o como consejo que lo que son esta tanto la pinza tanto la pinza el conector RJ45 y el cable de internet el cable Ethernet los pueden encontrar ustedes en cualquier electrónica de donde viva en cualquier electrónica no eléctrica electrónica ahí pueden encontrar lo que son este tipo de piezas tanto la pinza es una pinza ponchadora para cable RJ45 el cable es un cable Ethernet existen diferentes categorías de cable yo les recomiendo que compren un cable grueso ya que esto les va a dar una mayor vida ya que existen cables muy delgados y el precio de igual manera es un poquito más bajo pero realmente a veces tienden a tener un tipo de fallas a lo largo de algún tiempo de cierto tiempo llegan a tener lo que es un tipo de fallas y bien amigos pues hasta aquí este video espero y les haya servido les haya sido de utilidad recuerden darle like al video suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartir para que cada que yo suba video igual de igual manera a youtube se los notifique les pediría que activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima recuerden que yo soy su amigo Oscar García nos vemos en un siguiente video chau